¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estaba yo jugando en Yemen. Y atención lo que os voy a traer hoy porque es algo que no tiene nombre. Entro y veo a este tío que me mata una Claymore. Pero mirad, esta es la partida del Menda a cámara rápida, por 6. El tío planta el casco, pone la Betty, dos sistemas Trophy. Que ya sabéis que si tiráis una granada la destruye o una bala o lo que sea. Y ahí se tira toda la partida. Y ya para colmo tira un centinela. O sea, es que clama al cielo. Atención, toda la partida. Fijaros que el vídeo este va a durar 2 minutos. A cámara rápida y la partida entera duró 10 o 11 minutos. Es el colmo de los camperismos. Así que, bueno, destapando a un campero que, como pone en el título. Ahora os voy a poner otra vez. Es que no hace más. Ahí se tira toda la partida. O sea, para que luego veáis que a mí estas cosas me da... No es que me den igual, me da mucha rabia. Pero es que esta gente... Me vais a perdurar la expresión, pero jode la partida al resto. O sea, es asqueroso. O sea, es asqueroso jugar con una persona que no juega. Que no juega, directamente no juega. Pero bueno, así me lo encontré y me recordó a una serie que hace otro youtuber... Bueno, famoso, igual que Willy. Que se llama Stacks. Abajo en la descripción por donde es su canal. Porque me acuerdo que en Modern Warfare 3 hacía muchos vídeos de estos. De como... De gente campera. Y aquí os traigo... Bueno, nada. Otra vez vuelve, planta el casco, vienen sus compañeros, tal y cual y cual. Y ya aquí se va a acabar la partida. Fijaos, ya hay dos, tres... Bueno, increíble. De verdad que era increíble. Así que... Vamos a acabar con la música de Psicosis. Y todo el equipo completo de este Menda. Que veis ahí los sistemas Trophy, el escudo. El centinela. Y por favor, quedaros con su nombre, eh. Quedaros con su nombre. LukeHolland92. Si os ha gustado, favoritos, suscribiros y nos vemos en la próxima.